Espíritu Santo estás aquí Jesús Pasa por aquí Padre amado Te necesitamos Jesús de esta noche Te necesitamos de esta noche Espíritu Santo Oh Gloria, Aleluya, pasa por aquí, pasa por aquí Jesús Maravilloso eres tú Papá, Todopoderoso eres tú Jesús Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo Chélame, dile, 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 dile Santo eres tú Papá Ahí está su presencia Ahí está paseando Jesús por tu lado de mí Tócame Jesús Tócame Papá, tócame, quiero ser libre, quiero ser sano Dile a Dios, gracias Jesús, gracias Oh Santo, vamos dile, vamos dile, alábala Jesús Espíritu Santo me está tocando Espíritu Santo me está llenando Espíritu Santo me está tocando Espíritu Santo me está llenando Vamos, vamos, vamos Espíritu Santo me está tocando Espíritu Santo me está llenando Espíritu Santo me está tocando, Espíritu Santo me está llenando Oh, gloria, aleluya, dile, vamos China, llena, llena, espíritu santo, china, llena, llena todo mi ser China, llena, llena, espíritu santo, china, llena, llena todo mi ser Sana, 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 poder de Dios, sana, 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 luz enfermo Sana, 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 poder de Dios, sana, 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 luz enfermo Estás aquí Espíritu Santo, sanando a los enfermos, bautizando gloria eres tú Jesús Vamos, vamos, entrega tu corazón a Él, entrega tu vida a Él Oh gloria, oh gloria, vamos dale tu corazón más, entrega tu vida más Oh gloria, su presencia, su presencia mueve sobre tu vida, mueve sobre ti Oh gloria, estás aquí, estás aquí papá, rimanta, damasaya Oh gloria, aleluya, Espíritu Santo, que más puedo ofrecerte papá, solamente mi corazón Solamente mi vida Jesús, vamos, vamos, bautízame, bautízame Señor Espíritu Santo me está tocando, Espíritu Santo me está llenando Oh gloria, oh gloria, ahí está su presencia sanando los enfermos Oh gloria, recibe tu gloria, recibe tu sanidad Ahora parón, mujer, tú que estás enferma, prostata en la cama, en tu lecho de dolor Ahora levántate en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo Él es libre, Él es libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Vamos, 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 oh gloria, estás aquí papá, sanando a los enfermos Oh gloria, liberando a los cautivos, llénate más, llénate más con el poder de Dios Llena, llena, llena Espíritu Santo, llena, llena, llena todo mi ser Llena, llena, llena Espíritu Santo, llena, llena, llena todo mi ser Llena, llena, llena el poder de Dios, llena, llena, llena los enfermos Llena, llena, llena el poder de Dios, llena, llena los enfermos Eso, salto, salto, vamos, 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 vamos Recibe, recibe tu sanidad, recibe tu milagro en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahí está su presencia, ahí está su presencia Cierate más, satúrate más, enviárate más Uri, viva, mamá, enterraba, saía Tiri, viva, vay, tiri, masuda, raba, faos Oh gloria, Espíritu Santo Cierale más a tu pueblo, oh gloria Llena, 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 correa de Dios Llena, llena, llena de todo mi ser Llena, 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 Espíritu Santo Llena, 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 todo mi ser Vamos, vamos, vamos Llena, 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 Espíritu Santo Llena, llena, llena todo mi ser Ahí está su presencia Llena, 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 Espíritu Santo Llena, 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 llena todo mi ser Vamos, vamos, vamos Sala, sana, sana, poder de Dios Los enfermos Sala, sana, sana, los enfermos Sala, sana, sana, poder de Dios Sala, sana, sana, los enfermos En el nombre de Jesús, los enfermos se levantan En el nombre de Jesús, los paralíticos se levantan En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh gloria, oh gloria, oh gloria Recibe tu milagro Recibe tu sanidad Ojo que estás ahí Porque estás ahí Levántate en el nombre de Jesús Levántate en el nombre de Jesús Levántate en el nombre de Jesús Porque Dios quiere que adorales en el Espíritu en verdad Dios está buscando adoradores en el Espíritu en verdad En la bendición de Dios En el nombre de Jesús Su presencia, su presencia papá Que grande mi corazón Oh Padre que estoy tu hijo Jesús Vamos, vamos, vamos Llena, 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 Espíritu Santo, llena, 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 todo mi Llena, 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 Espíritu Santo, llena, 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 todo mi Oh Gloria, sana, 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 poder de Dios, sana, 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 los del fervor Oh Gloria, vamos, 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 búsquenle, búsquenle su presencia En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate tú que estás caído Levántate tú que estás caído, oh Gloria, oh Gloria, Dios está sanando Dios está ministrando, en el nombre de Jesús, fuego sobre tu vida Fuego sobre tu vida, fuego sobre tu vida, en el nombre de Jesús Y mamá, 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 antarabasaya, recibe tu sanidad, recibe tu milagro Recibete, recibete, oh Gloria, oh Gloria, hoy es tu noche, hoy es tu noche Hoy es tu día, en el nombre de Jesús, todo se acaba, todo fracaso se acaba Todo dolor termina, en el nombre de Jesús, porque Dios maravilloso está aquí Porque Dios, todo poderoso está aquí, ministrando tu vida ¡Woo! ¡Chao, chao!